¡Suscríbete al canal! Hagamos algo Dejemos que ella elija ¿Quieres jugártela? Solo si te gusta perder ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Sí! ¡Y no vuelvan a acercarse a mi hija! ¡Parda de generados! Señora, pero si su hija fue la que nos invitó ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Y quieren que les crea eso? ¡Mi hija es una santa! ¡Ay, por Dios, señora! De santa su hija no tiene absolutamente nada ¿Sabes? Debe ser de familia ¡Sí! ¡Como dices! ¡No te encuentres! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Les dije que fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¿Viste? Te dije que era una mala idea Sí, pero mira, valió la pena No la pasamos nada mal, ¿ah? ¡Pobre señora! Debe estar al borde de un infarto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecita! Pero si no éramos nosotros Pudo haber sido cualquier otra ¡Ja, ja, ja! Tienes razón Además, no nos podemos resistir a la llamada de la aventura ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Uy! Acabo de ver a mi próxima víctima ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi hombro! ¡Oye! ¡Gobardo! Hola, preciosa Discúlpame, pero no pude evitar ver tu sonrisa Desde el otro lado Hola Eh, quisiera invitarte a un café Quisiera saber la historia detrás de esa sonrisa ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo! Hola Soy Cristian Un gusto en conocerte Disculpa la interrupción, pero ya nos tememos que ir Sí, pero... Venga, vamos ¡Vamos! Oye, ¿qué fue eso? ¿Fue qué? Tan solo me acerqué a saludar Ay, Cristian, hablo en serio Bien, vamos a dejar algo en claro Ese cuerito Yo lo vi primero ¿Y eso qué? Pues que la quiero solo para mí, Eduardo Ah, mira tú, el señorito ahora se quiere portar egoísta Es que está demasiado buena como para compartir Sí ¿Sabes qué? Hagamos algo Dejemos que ella elija ¿Quieres jugártela? Solo si te gusta perder Hola ¿Cómo estás? Qué bueno volver a verte Para mí también es un gusto volver a verte No es Eduardo Ay, Eduardito Ni sabes lo que se me acaba de ocurrir No es No, no, no. No, no, no. ¿Qué te parece si yo te llevo? Y así nos conocemos más. Bueno, gracias. Perfecto. Perfecto. ¿Tienes algún problema? No, no. Solo voy a revisar que todo esté bien y nos vamos enseguida. No te preocupes. Está bien. Ay, Dios, ¿qué podrá ser? Justo ahora tenía que aparecer este. Hola amigo, ¿necesitas ayuda? Eh, no arranca. Tranquilo, déjamela a mí, yo me encargo. ¿De verdad, bro? Muchísimas gracias, eres el mejor. Gracias, pero no sé que puedes... ¡Hey! Hola. Pues al parecer se le averió el auto. ¿Te importa si te llevo yo? Por supuesto que no. Bien, entonces vamos. ¡Vaya! ¿Qué podrá hacer? Ay amigo, en la guerra y en el amor. Nos vemos pronto. ¡Hey! ¡Hey! Muy bien, amigo, muy bien. Pero ahora es mi turno. Pero... ¿esto qué es? Voy a salir con Diana y me dio su número. Interesante truquito que utilizaste antes. ¿No creíste que te lo iba a dejar tan fácil o sí? En realidad no. Pero no creí que caerías tan bajo. Sin rencores, amigo. Cada quien hace lo que puede. Ok, ok. Entonces supongo que ahora inicia la verdadera competencia. Yo más bien diría que termina. ¿Qué? Voy a salir con ella. ¿Lo recuerdas? Eso no significa nada. Pues claro que sí. Más suerte para la próxima, amigo. Ahí nos vemos. Nos va a pagar. Aquí es. Estoy seguro que con este regalo la voy a sorprender. Voy a ponerme más guapo. Bien peinadito. Gafas limpias. Eso. Listo. Bien. Ahora sí. Listo. Ay. Hola. Guau. Estás preciosa como siempre. Gracias. Sabes, me alegra mucho que hayas aceptado salir conmigo. Por eso te traje este pequeño presente. Empezamos fuerte, ¿no? Sí, es un pequeño regalo. Ábrelo. No creo que deba aceptarlo. Por favor. Lo compré especialmente para ti. Ábrelo. Te va a encantar. Está bien. Pero ¿cuál es tu problema? Sí. Esto... Debió parecerte gracioso engañarme de esta manera. No, no. Te juro que tu regalo no era este. No sé. ¿Qué? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Acompáñame en mi casa, por favor. Encantado de la vida. Oye Gracias ¿Cómo se va a quedar así? Las vas a pagar Hey Justo a ti te estaba buscando Ah Al fin vienes a aceptar Que Diana nunca estaría contigo, ¿verdad? Sabes, ella no tiene tan malos gustos Sí Por eso nunca estaría contigo Retrocede, Eduardo Yo la vi primero Pues yo le hablé primero ¿Por qué no aceptas que perdiste y ya? ¿Por qué no aceptas que tú perdiste? Yo nunca pierdo ¿Me escuchaste? Sí Eres un perdedor Porque Diana nunca estaría con alguien como tú Mira Teniéndome a mí Si estás tan seguro ¿Por qué no le preguntamos? Ahí viene Seguimos seguras Que tú quieras Ya basta ¿Qué hacen ustedes aquí? Diana Qué bueno que viniste ¿Por qué no le dices a Cristian aquí presente Que nunca estarías con él? Espera, espera Antes de responder Por favor Déjame explicarte lo que sucedió la última vez ¿Sí? ¿Sabes qué? Tiene razón, Eduardo Yo no quiero nada contigo ¿Qué? Ya viste Perdedor Ni contigo ¿Y ahora quién es el perdedor? ¿Quién es el perdedor? Ustedes son muy infantiles Y yo busco a una persona madura Que no me tome como un reto ¿Saben qué? Yo les pediría que me busquen Cuando ya dejen de comportarse Como unos niños Pero la verdad es que voy a estar Muy, pero muy ocupada Ay, por cierto Ya llegó Ese Si es Un hombre de verdad Permiso Pero Diana ¿Ya viste con quién se fue? Sí Hasta podría ser mi papá Yo creo que le gustan mayores Los que llaman señores Ellos Sí Sí